El IBEX 35 sigue cotizando cerca de ese soporte de 11.250 puntos, los máximos de 2014, pero por el momento este precio está aguantando para el selectivo español. Mientras tanto, cabe la posibilidad de que vuelva a reestructurarse al alza y busque niveles de 12.000, 12.240 puntos, los máximos de 2010. Esta semana volvemos a tener muchos resultados empresariales en España de empresas tan importantes como Repsol o Gas Natural y los analistas técnicos de Bolsamanía también nos recomiendan tres valores del IBEX que pueden ser interesantes para invertir en el corto plazo. Se trata de Red Eléctrica, Enagás e Iberdrola.